¿Por qué no hacíamos videos juntos? Chisme, chisme, chisme. Y algo que nos pasó, que eso yo nunca lo he contado. Lo conocíamos. Esa es la realidad que también nos contamos en otros videos, pero bueno, ahora salió esto. Comparto el mismo sentir y es que cuando tú llegas a El Salvador, notas automáticamente una diferencia. Hola, ¿cómo estamos, familia? Bienvenidos a un video más en nuestro canal Cubanos en El Salvador. Familia, en el día de hoy tenemos invitados nuestros paisanos del canal de YouTube. Que Chivo Haceres. Y pues bueno, sé que muchos han estado esperando esta colaboración. Decirles que si no se han suscrito a su canal, pues yo no sé qué está pasando ahí. Ustedes tienen que ir a suscribirse al canal de Que Chivo Haceres. Y pues hoy nos acompaña Jenny y su esposo, Daniel. Ahí lo voy a dejar para que se presenten. Estamos los otros cubanos viviendo en El Salvador. Bueno, parte de ellos, ¿eh? Entonces, nada, tenemos nuestro canal Que Chivo Haceres. Entonces, los invitamos por allá y estamos compartiendo nuestras aventuras también. Yo me llamo Jenny, él se llama Dani. No sé qué va a contar. Sí, sí. No sé qué más chisme contar. No sé qué más decirle. Bueno, aquí ya como ustedes vieron, se presentaron. Decirles que tienen que mirar hasta el final de este video. Porque este video va a tener dos partes. La primera parte está en este canal Cubanos en El Salvador. Y la segunda parte en su canal. Así que esto va a estar muy bueno. Y prometen y vayan a su canal a ver la segunda parte de esta entrevista. Y pues con la primera pregunta dejamos al anfitrión de este hogar de cubanos en El Salvador, Raícer Rojas. ¡Eh, Raícer! ¡Hola! Vaya, la primera pregunta es... ¿Por qué no hacíamos videos juntos? Chisme, chisme, chisme. Porque nos han caído arriba fuertísimo. Esta pregunta es para los cuadros. Sí. Para los cuadros. Que nos han caído todos a preguntas desde que íbamos acá a El Salvador a nosotros. Y antes de llegar ya le estaban caiendo acá en El Salvador a cubanos en El Salvador. Sí. Y nos decían, no, ustedes los cubanos no se reúnen. Ustedes los cubanos no quieren colaborar. Ustedes los cubanos son humanos. No se apoyan, familia. Aquí Jenny le va a decir el porqué de una parte y el porqué de la otra. Vale, miren, es sencillo. Pero lo más fácil, lo más rápido, es que vivimos de extremo a extremo. Ellos viven en Las Bahamas, en Charatenango y nosotros vivimos en Santa Ana. Entonces ir encontrando era difícil. También teníamos muchas cosas que hacer cuando llegamos. Entonces el encuentro fue un poco complicado, más otros motivos X que pasen. Que no decimos mucho. Ajá, que pasen porque es la vida mucho más privada. Nosotros les mostramos una parte a ustedes, pero hay otra vida privada que en nosotros. Exacto. Es una resistencia, aparte de ese motivo. Pero no tiene nada que ver con que nos llevemos bien. Incluso Amare siempre me estaba escribiendo a mí, preguntándome cómo estábamos, que si necesitábamos apoyo en algo, que a pesar de la distancia, ahí estábamos para apoyarnos. Sí. Y la verdad, eso siempre estuvo ahí, siempre estuvimos comunicados. Luego aquí muchas personas malinterpretaron que hubieran pasado casi dos meses de que digamos, que no nos hubiéramos encontrado, que no nos habláramos. Caban. Que la gente se imaginaba que ustedes llegaban y al otro día estábamos instalados nosotros en su casa. Sí. Y con globitos y ¡push! Hubiésemos querido, pero se hubiese venido más cerquita. Es que realmente la distancia es bien fuerte, o sea, estamos a distancia bien larga. Gracias a Dios, pues, se nos dio la oportunidad y hoy estamos acá todos los días. Amén. Y nos llevamos bastante bien realmente. No hay polémica entre ninguno de nosotros. Llevamos bien. Ya teníamos conocimiento de los unos a los otros desde que estábamos en Cuba y, pues, no hay ningún tipo de problema, familia. Caban. Todo bien chivo. Nada de polémica, de nada raro. O sea, todo súper bien, o sea, nos llevamos súper bien. Siempre. Y siempre estuvimos en comunicación, aunque esa parte no la veían ustedes. Exacto. Porque no todo se muestra en las redes sociales y cosas que no hay que decir. Cada vez que Mare me escribían, no tenía que decirle Mareli me escribió. Caban. Estuvo ahí del seto. Pero nos llevamos súper bien y simplemente era la distancia. O sea, más las cosas teníamos que hacer, pero bueno, ya. Es que entramos en muchos procesos. Ustedes entraron en el proceso de su llegada. Ellos tenían que hacer muchos videos porque ya llegaban. Y yo no me iba a estar colgándome de los videos del canal de qué chido iba a hacer. No, hombre, el problema es que... Y yo también estábamos entrando en el proceso de residencia. Nosotros teníamos un proceso muy fuerte y pues también y otras cosas X que no contamos nosotros. Es que hay que entender que, a ver, principalmente a la distancia. Pero hay que entender que cada quien tiene su tiempo. Caban. Ellos tenían que resolver muchos problemas. Estaban recién llegados. Tenían que hacer muchas cosas. Tenían que saber tener su tiempecito para asentarse bien en el país. Y nosotros también tenemos nuestro tiempo, familia. Nosotros también tenemos cosas que hacer. Claro. Estar tematiados. Hay muchas cosas. Al final, ¿qué? Nos demoraron un poquitito, pero mira, ya se dio. Tanto pero seguro. Aquí estamos para usted. Y seguiremos. Así que... Esta amistad no solamente por YouTube, sino una amistad que a veces no vamos a grabar lo que... Vivamos porque no todo se puede grabar. Pero sí, sigue la amistad. Pues bueno, la segunda pregunta se la voy a dejar a él. Pasemos la papa caliente. Vamos a ver. Cuenta ahí con su voz de locutor. ¿De dónde nació la idea de venirse a El Salvador? ¿Empezamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegaron primero. Vaya. ¿De dónde salió la idea? La idea salió de los papás de madre que vivían acá, allá en El Salvador. Exacto. Cuando aquello. En el 2019. Ellos nos dijeron de si teníamos, ¿saben? El interés nosotros también en venirnos para acá. Nosotros, pues sí, con mucho gusto. Enseguida. Nosotros sin pensarlo. Y ya... No conocíamos a El Salvador. No sabíamos qué era El Salvador. Solamente yo conocía. Bueno, yo conocía más que Raizze. Yo solo conocía que mi amiga me había dicho que La Palma era un lugar muy lindo y que El Salvador era lindo. Pero yo ni había visto fotos de El Salvador, ni sabía qué era El Salvador. Pero bueno, me estaba esperando una gran bendición. Ya la historia de nosotros ya se repetía muchas veces. Sí, pero es que esto es en complot. En realidad, esa pregunta es más para ellos. Así que... ¡Ah! Atención. Me han tomado así de sorpresa. ¡Micrófono! Bueno, a ver. Gracias, señor. Nosotros hemos comentado al respecto de cómo surgió todo la idea del canal y tal. Que antes se llamaba El Blue Jenny, ahora es Quechivo Aceres. Y pues, familia. Todos comenzaron con las reacciones. Nos fuimos enamorando poco a poco cada día o más de El Salvador. Y soñábamos con estar acá, con conocer a todas las personas que reaccionábamos. Gracias a Dios, hoy estamos al lado de Cubanos en El Salvador. Sí. Compartiendo aquí en familia. Nos sentimos bastante a gusto, bastante cómodos. Sí. Y realmente ha sido como un sueño cumplido. Nosotros siempre soñábamos con estar acá, pero a través de esos videos que nació todo ese amor. Sí. A través de nuestras reacciones surgió todo el amor de El Salvador. Porque, como ustedes, no sabíamos realmente acerca del país. ¿Qué era el país? No, no lo conocíamos. Lo conocimos cuando empezamos a grabar Conta el Dios sobre reacciones de otros países. Y después que vimos todas las cosas, vimos, grabamos que ha habido, fue de paso a paso, ¿ves? Sí, claro. Se habían reaccionado yo sola. Después metían en el asunto, después nos quedamos reaccionando solamente en El Salvador porque nos encantó hasta que decidimos que queríamos venir acá. Y la verdad, fue tremenda bendición de Dios, ni siquiera nos creímos, o sea, creímos que estamos aquí todavía, es un sueño, es muy bonito, la experiencia. Y de verdad, desde ese momento fue que no hacía realidad, porque también al principio no conocíamos. No conocíamos. No, yo no sabía ni la ubicación. Yo no sabía ni dónde estaba ubicado El Salvador, de verdad. No, es lo que pasa. Yo cuando empecé a reaccionar fue donde la persona ubicación fue... ¿Por qué no? Usted en papá sabía que era El Salvador. Ah, porque no sabía, incluso yo no pensaba que se llamaba El Salvador. Yo pensaba que era El Salvador. Sí, porque yo también. O sea, de verdad, es algo bien fuerte. Pero yo no lo sabía. Incluso yo en las miniaturas al principio ponía El Salvador. Sí. Y me dijeron, no, es El Salvador. Tienes que poner El. ¡El! Porque nunca... Ah, y es El Salvador. Y luego, pues, surgió todo ese cariño, ese amor y hasta el sol de hoy. Así es. Y también pensaba que El, El era como normal lo que se pone para decir, pero que El Salvador era el nombre. Bueno. Pues pasamos la pregunta. Ahora la papa caliente se viró. La tercera pregunta es, ¿cómo encontraron nuestro canal, Cubanos en El Salvador? ¿Y qué los motivó a reaccionar a él? ¡Wow! Empezamos entonces. Vamos otra vez. Primeramente, mi esposa fue la primera que reaccionó a ustedes a Cubanos en El Salvador. Así que yo le paso la papa caliente a mi esposa. Vale, vale. Con permiso. No, fue muy fácil porque a buscar videos de El Salvador, yo dije a ti, no, queremos grabar videos de todo el mundo. Claro. Entonces yo dije, voy a buscar videos de El Salvador. Pero entonces, después dije, oye, ¿habrá Cubanos en El Salvador? Ya que Cubanos por todo el mundo, ¿no? ¡Wow! Y literalmente puse Cubanos en El Salvador. Y salieron ustedes. ¡Wow! Es que fue directo. Es que increíble el nombre, o sea, ¿cómo el nombre? Cubanos en El Salvador. Escogieron un nombre directo. O sea, uno me recomendó directo. ¿Sabes que nosotros no teníamos ese nombre al principio? ¿No? ¿No teníamos ese nombre? El nombre nosotros era Raymar. Raymar. Qué dato curioso, o sea, no sabíamos eso. Sí, con ese nombre empezamos el canal. Y nos dice alguien, no, ustedes no pueden llamarse así porque ese nombre está muy complicado, no los va a ser muy famosos. Claro. ¿Sabes? Y nos dijeron. Entonces, nos dijeron algo que sea más sencillo, sí, algo que sea mejor para que la gente lo busque. Increíblemente tienen uno de los mejores nombres que pueden tener unos cubanos en El Salvador. Es cubano en El Salvador, es el mejor nombre, es increíble. Sí, es bonito. Es que fue así de sencillo, literal, puse cubano en El Salvador, fue la curiosidad. Claro. Claro. Fue directo, claro. Así fue como lo encontré. ¡Wow! Yo después tuve conocimiento, porque mi esposa me comentó y me dijo, mira, hay unos cubanos viviendo en El Salvador, tiene un canal de YouTube, tiene un hijo allá y todo. Y me contó un poco más sobre la historia de ustedes. También me quedé un poco así y dije, wow, no puedo creer que estaría cubano por todo el mundo, ¿eh? Sí, claro, por todos lados. ¿Y qué sintieron ustedes cuando nosotros reaccionamos a sus videos? Sí. Bueno, ¿quién fue el primero que lo vimos? No, ya que fue la que nos dijo, hay unos muchachos que reaccionaron, ya que, ya que, fue la que nos dijo, hay unos muchachos que reaccionaron a sus videos y se llama, el canal no se llamaba antes que Chihuaceres, el blog de Jenny. Y yo, mira, sí me costaba decir, porque los en vivo, cuando ya nosotros vimos que ustedes no, como que reaccionaban a nuestro canal, yo los quería promocionar a ustedes los en vivo. Y yo decía, que Jenny, o Jenny, o, yo no sabía porque habían dos Jenny. Claro, sí. Entonces ya no sabía cómo diferenciar el canal de ustedes y sí me costó, pero gracias a Dios ya pusieron un nombre, qué chivo hacer, ¿eh? Qué chivo hacer. Es bien, ¿sabes? Bien característico para el canal, es bien bonito. Sí, ese nombre me gusta más. A mí me encanta ese nombre, sí, 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 es bien bueno. Porque el nombre trae los dos países y con palabras, ¿sabes? Con palabras de los dos países. A mí se me ocurrió cuando estaba en España. ¿En serio? Las mejores ideas son ahí. ¿En serio? El misterio de la vida. Fue en el mismo, fue en el sillón. No, en el baño estaba pensando, oye, cuando salí no había luz y te lo comenté en el cielo. No había luz, no había luz. No había luz, o sea, mire cómo subió en un baño y en un apagón. Literal. Cubo es bueno, caballero, mira, te ayuda a pensar, a analizar. ¿Ves? No, pero les quedó súper bien esta cosa, súper bien. Ve acá, y entonces, ¿tú fuiste el primero que vio el video o fui yo? Creo que fuimos los dos. Los dos. Porque cuando nos dijeron, ¿no? Que reaccionara un video de ustedes. Y, huelda. Guau, qué bonito. Nosotros nos sentimos. Nosotros, imagina tú, que nosotros éramos con nadie y que de pronto ya empiezan a reaccionar a los videos de nosotros. Y yo, huelda. Guau, qué bonito. Se está creciendo, se está creciendo. Y después, ya, después de Jenny, empezaron cantidad de canales a reaccionar a nosotros. Sí, sí. Y yo, hombre, cantidad de personas, sí, pero sí, Jenny fue la primerita, fue la primerita. Me lleva orgullo y satisfacción. Después de Jenny vino Elisa, reaccionó Elisa y varios youtubers más recientes. Ahora no recuerdo bien si fue primero Elisa o Jenny, pero bueno, las dos yo creo que lo hicieron al mismo tiempo. Yo no me recuerdo bien. Pero sí, a mí me gustaba mucho que nosotros decíamos algo y ella, así es. Una frase que te acuerdas de Jenny cuando estabas reaccionando a los videos de nosotros. Cuando yo, en el video de Walmart, que dije lo de los huevos, que los huevos, el cantón de huevo tiene, en aquel entonces, el cantón de huevo en Cuba tenía el mismo valor que el salario de una persona mayor. Y ella se puso sin la gala, como decía, sí, es verdad, es verdad. Y dijo, no, y no es que tengas el mismo, es que ya está más caro que el salario de una persona mayor. Y fue, lo bueno es que estamos diciendo lo correcto, no estamos diciendo, ¿sabes, mentiras? Claro, claro. Pero sí, sigamos. Vaya, sigamos con la papa caliente. Que quema, que quema, que siga. ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a El Salvador? ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a El Salvador? Vamos a nosotros decirle a nosotros que llevamos ya cinco años en El Salvador y ellos van a decirla, la de ellos que llevan dos meses en El Salvador, ¿verdad? Sí. Vaya, nuestra primera impresión, ¿voy a empezar yo o quieres empezar tú? Sí, voy a empezar yo. Vale. El líder, que empieza el líder. Uno siempre se impresiona. Sí. Siempre, cuando sales de Cuba, a cualquier país que tú llegues, tú, ¿sabes? Llegas impresionado. Sea, ¿sabes, un país de primer mundo o sea de cualquier mundo, llegas impresionado porque Cuba es diferente a todo. Con respecto, me refiero mucho más a lo que es las calles, los carteles, las pancartas, las pantallas, los carros, que son muy diferentes en Cuba. Las calles que son, ¿sabes? Bien lisitas y están bien marcadas las líneas. Incluso aquí en El Salvador hay muchas calles que cuando vas de noche y la luz del carro refleja la calle, se alumbra toda la calle así bien bonito. Y eso a mí me impresionaba porque me recuerdo que en Cuba eran callejones los que habían lleno de huecos, ¿sabes? Este, todo, ¿qué? Todo, la infraestructura de la ciudad, todo bien bonito. A mí me ha impresionado mucho más lo que es El Salvador. El Salvador. El Salvador impresiona. Sí, El Salvador. Impresiona. Y ahorita más todavía con todo lo que se está haciendo. Demasiado. Pero sí, eso fue lo que más así me llamó la atención. A raíz, bueno, a mí lo que más me llamó la atención, cuando yo llegué, que llegamos, ustedes saben que nosotros llegamos mojados, lo que más me impresionó era que mi mamá me dio unos champúes que venían en bolsita. Y yo decía, guau, yo en mi vida he visto estos champúes que vienen en bolsita. Y yo veía que mi mamá me decía, aquí te traje comida, aquí te traje esto, aquí te traje lo otro. Pero, usted sabe cómo uno llega a Cuba, con un hambre y con una escasez, una necesidad. Y después, cuando ya salí de ahí, porque yo llegué por El Amatillo, que es por la zona oriental, cuando salí de ahí, que vine entrando a San Salvador, y yo vi todas esas pantallas grandes, con todas esas luces, y yo dije, guau, esto es en Estados Unidos. Y eso que dice Maru también, el tema de la comida. Que aquí, a cualquier lugar que tú llegues, hay todo tipo de comida, ¿sabes? Y no es una cosa que es racionada. Aquí en Cuba es, pues, un poquitico por aquí, un poquitico por allá. No, aquí si tú quieres comprarte tres camiones de comida, te los compras y ya. Exacto. Es bueno para ellos que se los compren. Exacto. Y eso también es otra cosa que impresionó mucho. Nosotros nos impresionamos mucho. Sí, y como mi mamá de esa hora, que era las nueve de la noche, me dijo, tranquila, yo voy a ir a la gasolinera, a la gas, que la Jenny ayer no sabía que era la gas. Todo el mundo se quedó así en el carro, porque el Uber dijo, esto es rápido, un cortico. El Uber dijo, no, los voy a dejar en la gas. Y dice Jenny, ¿qué? ¿Qué es el nombre? Y yo digo, en la gasolinera. Me entendí. Miren, cuando mi mamá me dijo, no, que voy a comprar shampoo en la gasolinera. Y yo dije, ¿cómo voy a decir en la gasolina shampoo? ¿Sabes? Sí, claro. Y rápido, a esa hora de la noche. Y yo... Es que en Cuba, yo me recuerdo, por lo menos en la gasolinera, cuando yo trabajaba... No trabajaba para la noche. Vendían shampoo. Era en el cupé. Sí, pero era bien raro. Pero por las noches, no. ¿Eh? Por las noches, no. Hasta tarde, tarde, ¿no? Como no, sí, hasta las 9 de la noche. 24 horas, sí. Bueno. Pero sí, no es como aquí, ¿sabes? ¿Cómo, verdad? Es algo... Algo diferente. Vendían a comprarte un pote de shampoo o cualquier cosa. En Cuba, no. En Cuba, la mujer que se compra un poco de shampoo tiene que... Es el shampoo de... ¿De todo el mes? ¿O de los meses? ¿O de los meses? Últimamente. Sí. Pero yo le digo algo, rápido, antes que ellos contesten. Esta misma pregunta, lo que ustedes ven, nada, nosotros lo vemos mucho. Para ver ustedes un shampoo, bueno, es un shampoo, pero para nosotros no. Y ve que hay variedades de shampoo, variedades de papel sanitario, variedades de todo. Eso para nosotros es una impresión. Lo que para ustedes es algo común, algo normal y que no le toma mucho interés. Es por eso que valora lo que tienes hoy, porque no sabes cuándo las personas no tienen, valoran lo que no tienen. Así que, le pasamos la pregunta. Can, 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 can. Sí, brother. Este está más recientita. Bueno, aparte de todas esas cosas que yo creo que le impresiona a todos los cubanos, la verdad. Claro. Es una cuestión para todo el mundo. La verdad que sí. Hay demasiada escasez, demasiada escasez, no hay de nada. Eso, obvio, te asombra siempre, pero la primera impresión, primero yo no caía en... En sí. En sí, de que yo estaba ya aquí. O sea, no... Yo empecé todo el viaje así, sí, estoy haciendo esto. Sí, sí, sí. Era normal, pero... Como por inercio, uno hacía las cosas. Entonces no caía. Y ya cuando llegamos acá, lo que nos sentimos fue como... Estábamos nosotros dos solos, sin familia. Fue como que... Ay, estábamos solos. ¿Qué hicimos, eh? Estamos aquí solos. Estábamos desconocidos, para nosotros, nuevos. Porque lo conocíamos a través de vida y estábamos muy emocionados por venir a conocer. Pero llegaron de noche. Pero llegamos de noche. Y tarde. Y nos encontramos solos en el hostal. Y fue como que, bueno, tuvimos que bajar a buscar algo de comer. Y no sabíamos ni a dónde dirigirnos. O sea, fue... Esa primera noche fue difícil. Y fíjate que nos quedamos así, tipo, guau. Estábamos solos. Estábamos solos. Nos asustamos porque estábamos solos. Yo, después de que el otro día salimos a proponer el tema de la seguridad y tal. Sí, nos sentimos súper seguros y tal. Siempre nos hemos sentido solos. Pero el primer día nos sentíamos inseguros porque estábamos solos. Claro. Y no conocíamos nada. Entonces llegamos encima de noche. Y fue como que esa impresión así como que, ay, estamos solitos aquí y dos pollitos solos. Claro. Y bueno, Raizel decía algo que a mí también, pues, comparto el mismo sentir. Y es que cuando tú llegas a El Salvador, notas automáticamente una diferencia. Hay un montón de parcata, publicidad por donde quiera. Notas demasiado ambiente, color. O sea, hay ventas por donde quiera, variedad de productos. O sea, que en Cuba es bien difícil. O sea, tú sientes un cambio, nada más el avión ya aterrizar. Por ejemplo, nosotros vinimos por Panamá y luego de Panamá para acá. Y ya notas un cambio constantemente. Y estamos acá y estoy sorprendido. Ustedes los salvadoreños nos han dicho incluso en algunos videos que para ustedes esto es algo normal. Y que muchas veces incluso no valoran las cosas que tienen. Y nosotros como cubanos, cuando ustedes nos ven reaccionando a las tiendas, a los supermercados, ustedes dicen, wow, tenemos una gran bendición realmente. Y es que nosotros en Cuba es bien difícil todo. No hay variedad de champú, no hay variedad de comida. Es lo que hay. Tienes que comprar lo que hay y de cualquier modo acá. Ustedes compran, por ejemplo, cuando llegaron le compran unas bolsas de champú. En Cuba no venden bolsas de champú como están en las tiendas. Y entonces puedes economizar, a lo mejor, si compras una bolsa de champú. No es tan caro como un pomo de champú. Claro. Entonces me encanta eso. Las ofertas, la variedad, el salvador es increíble. Todo impresiona. Hay tantas cosas que nos gustan que es increíble. Pero la primera impresión fue esa. Primero, que nos sentíamos... Soledad y como es, sentís extraño. Bueno, te digo algo, algo que compartimos muchísimo. Cuando yo llegué a El Salvador, que llegué, no allí, no a la Matillo, a la Palma de Chalatenango, yo tenía miedo. Y se lo iba a revisar también. Yo me sentía que yo no quería salir. Porque como yo entré ilegal, ya gracias a Dios estoy legal. Pero como yo entré ilegal, yo tenía miedo que los policías me pararan. Mi papá me dijo, Marely, vamos a ir a comprarte una paleta de helado. Tú sabes que nosotros los cubanos vivimos que helado, 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 porque no comemos mucho helado en Cuba. Y yo le decía a mi papá, ay no papá, no, porque va a venir la policía y nos va a agarrar. Ay no papá, no, no, no. Y yo vivía con ese miedo de que me agarraran o que me pasara algo malo. Yo llegué a un barrio, en La Palma, ustedes fueron en La Palma. Es un pueblito, no es como San Salvador o muy actualizado. Y yo y Rexel, verdad, mi amor, los dos no queríamos salir por temor. Por miedo, nos sentíamos extraños, la gente nos saludaba y nosotros nos sentíamos muy extraños. Esa es la realidad que también nos contamos en otros videos, pero bueno, ahora salió esto y como que me hicieron recordar cuando llegué a ese momento. Y algo que nos pasó, que eso yo nunca lo he contado. Aquí estamos sacando lo que nos hemos sacado. La primera noche que llegamos acá al Salvador, yo salgo de, ¿sabes? Las habitaciones donde estábamos y me paro a la orilla de la calle. Y que a los dos minutos de estar ahí parado a la orilla de la calle, un accidente de dos motos. Pero eso fue justo al frente mío. Tú no te vas a recordar de eso. No. Estábamos yo y Samuelito. Y bueno, una muchacha que vive en la moto se dio un tremendo golpe en la cabeza y eso fue feísimo, corre, para llévense las motos. Pero durísimo se dieron. Y ahorita a mí me vino a recordar eso. Sí, sí, no hombre. Es que cuando uno comparte, sí, por eso yo quería hacer este video. Hay más preguntas, familia. Se las voy a contar, pero para que vayan al otro canal. Miren, en el otro canal vamos a ver con estas preguntas. ¿Por qué El Salvador y no otro país? ¿Qué comida le ha gustado más en El Salvador? ¿Se han logrado adaptar a la cultura? Palabras que aún le cueste adaptarse. Y otras preguntas que van a fluir en el momento. Si usted quiere saber todas estas respuestas de estos cubanitos en El Salvador, pues vayan al canal Que Chivo Hacer, que está la segunda parte. Así que suscríbete si no te has suscrito, deja tu like, toca la campanita de las notificaciones, comparte este video para que otras personas conozcan que sí, hay cubanos en El Salvador y amamos a este país. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye, bye.